¿Crees que me puedas comentar un poco cuál fue tu experiencia en este curso de hipnosis básico? ¿Qué herramientas aprendiste? ¿Qué es lo que se dio aquí? Es un curso muy completo donde te levantas de cero, así que de cero a cien. Y te da básicamente todas las herramientas que necesites para poder trabajar. ¿Crees que las prácticas que se ven aquí logran dar información, más herramientas para que una persona empiece a capacitarse en este tipo de terapia alternativa? Definitivamente sí, es muy completa. ¿Crees que la información que se ve aquí es valiosa, aparte de lo que se puede ver en internet, el hecho de tener la práctica aquí con una persona te ayuda a prepararte un poco más? Sí, definitivamente, es muy valiosa. Muy bien.